Buenos días, ahora sí. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia en este día que es importante para el Ministerio de Cultura y para Acción Cultural Española, porque os vamos a hacer la presentación de la imagen y del lema para España, país invitado de honor, en la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2022. ¿Por qué es tan importante? Porque por fin le ponemos cara a un proyecto estratégico para el Gobierno de España y por fin le ponemos voz para poder vertebrar mejor todas las acciones que acompañan y que se insertan en este proyecto. Este camino a Frankfurt no podría hacerse en solitario, se hace con el sector, aquí está el presidente del gremio de editores y Antonio María Ávila también del gremio, Patricia y Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Y el agradecimiento a la comisión de valoración, Isabel Izquierdo, Elvira Marco, comisaria del proyecto, Begoña Cerro, Emilio, diseñador Soledad, que no está por aquí. Muchas gracias a todos porque creo que habéis sido generosos con el proyecto, así que muchísimas gracias. Yo le voy a dar la palabra a José Andrés Torres Mora, el presidente de Acción Cultural Española, pilar fundamental de este proyecto y sin el cual sería imposible su realización. Así que, José Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias, directora. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, ministro, por tu hospitalidad. Si tuviera que definir Acción Cultural Española, diría que, entre otras cosas, es una especie de hume de la cultura, un instrumento ágil y polivalente para poner en marcha proyectos singulares, proyectos que se salen de las actividades ordinarias de las administraciones públicas. Sin duda, la presencia de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2022 es uno de esos proyectos excepcionales, excepcionales por infrecuente y por importante, que es una tarea infrecuente en el tiempo, se explica fácilmente teniendo en cuenta que no hemos sido país invitado de honor desde hace tres décadas, que es una tarea importante, se explica atendiendo a la relevancia cultural y económica de la Feria del Libro de Frankfurt como a la relevancia cultural y económica de nuestra industria editorial en nuestro país. Corresponde al Ministerio, a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, liderar el camino a Frankfurt y a Acción Cultural Española, le corresponde contribuir a poner en marcha todas las iniciativas que se van a ir sucediendo hasta octubre de 2022. Cuando María José Gálvez, la directora general, nos planteó la necesidad de crear el lema y la imagen, el logo, de España para la Feria del Libro, hicimos una convocatoria abierta a la que se presentaron casi 60 propuestas que no solo venían de Madrid, Barcelona y Valencia, quizás las capitales con más potencia en tema de diseño, sino de muchos otros lugares de nuestra geografía. Las empresas grandes y pequeñas que nos han mostrado una impresionante capacidad creativa. Finalmente, el jurado decidió, por unanimidad, optar por la propuesta de Two Point, Lupe Asensio y Martín Lorenz, un estudio hispano-alemán por su carácter innovador, su solvencia, su capacidad creativa y técnica, por la perfecta adecuación del logo y el lema, por su extraordinaria modernidad, su versatilidad de aplicación a soportes físicos y virtuales, su capacidad de comunicación, además de su adecuación a los valores y conceptos expresados en el briefing del concurso, es decir, por su capacidad de expresar la pluralidad y la riqueza de la creación literaria en nuestro país. Y, desde luego, nadie mejor que los diseñadores para explicarnos más sobre su propuesta, que, como dice el lema, está llena de una creatividad desbordante. Pero antes de darle la palabra, aprovechando que están aquí los profesionales de la prensa, me gustaría anunciarles que la semana que viene, en un paso más y muy importante camino a Frankfurt, sacaremos desde Acción Cultural Española la tercera convocatoria de fomento a la traducción, con un importe de 450.000 euros, lo que supone un esfuerzo económico muy importante, pero que responde a una necesidad más importante todavía. Es ahora cuando hay que hacerlo para que todas las traducciones estén a punto para octubre de 2022. Quiero aprovechar, antes de acabar, para agradecer a todas las personas que ha citado María José, su trabajo, la inteligencia, el trabajo y la pasión que han puesto en lo que estamos haciendo y que van a seguir poniendo, porque el empeño es un empeño de largo aliento. Nos queda un año y largo de trabajo y estoy convencido de que va a ser un magnífico resultado el que va a tener un sector tan importante, con el que estamos tan ligados, que nos importa tanto como es el sector del libro. Así que no me extiendo más y doy la palabra a nuestros creativos, porque hace más que dice. Muchas gracias. Buenos días, desde Hamburgo a todas y a todos. ¿Se nos oye bien? Perfecto. Bueno, ya vamos a decir, solo que estamos encantados para representar a España internacionalmente en esta ocasión tan grande para la cultura española. Pero como todos mejores con las imágenes y con las palabras, vamos a ver que todos nos quieren ver. Bueno, pues como bien han explicado, era un concurso para la creación de Lema y Lomo. Nosotros lo que hicimos es enfocarnos en lo que es la creatividad, porque nuestra frase no solo para la literatura, sino también para toda la cultura del país, la Feria de Frankfurt. Entonces, pensamos que nuestra creatividad literaria y de otro tipo es algo que sale fuera del país, que va más allá de los territorios, las fronteras, las culturas, y que es diversa, es dinámica, fluye, se desborda, no para de moverse. Entonces, esto se condensa en español, en creatividad desbordante, en inglés, en spilling creativity, que es algo como creatividad que se expande. Y en alemán, en spilling de creatividad, que es algo que los alemanes dicen para designar las ideas en ebullición. Bueno, al tratarse de un evento, hemos creado una identidad visual dinámica. Nuestro estudio en realidad no hace logos, solo hacemos identidades visuales, y pensamos que, como es un evento de un año de duración, necesitaba una imagen. Es una imagen que es flexible, pero, o sea, permite declinarla en los diferentes medios y en el tiempo, pero también tiene un grado alto de reconocimiento, aunque sea cambiante todo el rato. Entonces, España está representada primero por una S abierta, S de Spain, de la cual desborda su creatividad, y para la creatividad hicimos algo muy nuevo, investigamos mucho para lograr algo que fusionara lo analógico y lo digital, para hacer referencia a la parte física de la literatura, y también a la parte espiritual de la misma, al mundo de las ideas y la imaginación. Estos tres gestos ahora los presentará Martin. Sí, ahora vamos a enseñar imágenes, fragmentos de ficción, de realidad, o de ambos. Ese es el primer gesto. Allí combinamos tecnología 3D digital con texturas hechas a mano, analógico. Logratela, narraciones que se tejen con distintas tramas. Y el tercer gesto, gotas, historias que fluyen de la literatura hacia otras disciplinas, teatro, cine, series, videojuegos, etc. Y aquí las texturas, experimentamos mucho para encontrar nuevos procesos de crear estas texturas. Están hechos todos a mano y luego se combinan con la tecnología 3D digital. Y ahora los símbolos para tamaños pequeños. Bueno, hicimos algunos fotomontajes para ver cómo se vería en la calle, en ciudades alemanas y españolas. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupi, Martín. Gracias. Bueno, creo que además de todos los adjetivos que ha utilizado antes José Andrés, es una imagen y es un lema que emociona. Y creo que eso es dificilísimo de conseguir. Así que, de verdad, que gracias por aportar esto tan importante a un proyecto tan fundamental y estratégico para nosotros. Ministro, mientras hable el ministro, se va a proyectar un vídeo para que veáis el dinamismo de esta propuesta. Ministro, tienes la palabra. Muchas gracias, directora. Lupi, Martín, enhorabuena. Felicidades. Y, sobre todo, gracias por haber hecho un trabajo tan extraordinario, que efectivamente conmueve, emociona, que tiene ese pulso que necesitamos. En este camino a Frankfurt, que decía el presidente de Acción Cultural Española, bueno, bienvenidos a todos, a todas, a la prensa, por supuesto, Patrici, Antonio, amigos, amigas, presidente de Acción Cultural Española. Ahora, estamos hablando del camino a Frankfurt, ¿no? Llevamos tiempo hablando de él. Hemos pasado de una situación complicada que todos conocemos, que todos hemos sufrido, que hemos vivido en este año de pandemia, de una pandemia inédita en un siglo, ¿no? Y que nos ha puesto a prueba a todos. También puso a prueba la solidaridad de los países. Y yo creo que debo comenzar recordando que, efectivamente, a nosotros nos tocaba en 2021. Canadá era 2020 en el momento más duro de la pandemia. Nos pidió que pudiéramos retrasar las fechas y que ellos lo pudieran celebrar en 2021 y que España fuera país invitado de honor en el 22. Y después de una gestión diplomática fructífera y en colaboración con el sector, con los distintos sectores de la cadena del libro, pues llegamos a un acuerdo muy positivo en términos también de lo que significa el diálogo como herramienta para llegar a buenos acuerdos. Y me parece que es una gran noticia que España pueda desplegar su acción en el año 21, aunque efectivamente, perdón, en el año 22, aunque efectivamente el recorrido lo hayamos iniciado ya en el 20. Y hoy es un pistoletazo de salida, me parece, muy importante. Octubre será otro momento importante, octubre de este año, para poner de relieve que pasamos de esa situación difícil de la pandemia provocada por la pandemia, que ha provocado una crisis social y económica y que ha afectado seriamente a la cultura. Pasamos de ese momento y también de lo que significó una decisión que yo creo que pasados los meses se ha visto como acertada, que fue aquella idea que además hemos conseguido acuñar no solo en España, sino incluso fuera de España, de la cultura segura. Es decir, decidimos que, a pesar de todo, teníamos que mantener viva la cultura, por supuesto, con todos los límites establecidos por las autoridades sanitarias para combatir el virus con eficacia y para garantizar la seguridad de la propia cultura y de sus profesionales y de los propios espectadores. Pero fue un momento difícil que creo que se resolvió bien con una decisión colectiva de país en torno a esa idea de cultura segura, en torno a esa idea de cultura viva, necesaria, porque efectivamente es fundamental para nuestras vidas. Y yo creo que hemos pasado de esa situación a un momento de esperanza. Y yo creo que vuestro logo, hoy que presentamos en sociedad públicamente, pues es la imagen de ese momento de esperanza, de ese optimismo que ya podemos tener, ya no es un optimismo solo de la voluntad, yo creo que es un optimismo de la razón, porque efectivamente la pandemia, le estamos ganando la batalla, la vacunación va bien y me parece que es un momento, un punto de arranque muy esperanzador. Recordaba José Andrés que han pasado 30 años desde la última vez que España fue país invitado de honor en Frankfurt, en la gran feria del libro, la gran feria mundial del libro. El lema entonces era la hora de España, que también me parece que era muy oportuno en ese momento, de una España que llevaba una década, un poco más de una década de democracia y por tanto se presentaba en sociedad también en el mundo, en el ámbito internacional, como la hora de España, como el momento de un arranque poderoso también en materia cultural. El nuestro lema, que yo creo que no hemos dicho todavía, lo voy a decir yo, me parece que lo anuncio yo, ya lo hemos dicho, ¿no? Ah, bueno, viene en el final, lo habéis dicho, vale, vale, pensaba que iba a dar yo la primicia. Bueno, lo voy a decir con solemnidad para que parezca que se dice por primera vez. El nuestro es España, creatividad desbordante. Ya no nos presentamos al mundo, lo que hacemos ya es poner de relieve el inmenso poderío, la inmensa fuerza de la cultura en España, de la literatura en España. Yo os digo siempre, me repito, los que me conocen saben que insisto mucho en ello, pero no me importa repetirme porque me parece que estas tres ideas que voy a decir son las que fundamentan toda nuestra acción, todo nuestro trabajo en el Ministerio, en Acción Cultural Seguro también y en todos los espacios culturales, también en los espacios privados. Es esa idea, esa comprensión de la cultura como un derecho, como una industria y como un valor. La cultura como derecho de los ciudadanos, y por eso todo nuestro esfuerzo es en tratar de que el acceso a la cultura sea un acceso universal, lo más universal posible. Se hablaba por los autores del logo de la universalidad de la cultura, de la universalidad de la creatividad que trasciende fronteras, que trasciende idiomas, más que trasciende culturas. Eso es importante también en esa perspectiva. Un derecho de los creadores, por tanto también creo que debemos siempre poner en valor, reconocer el mérito de la creación en España y por consiguiente reconocerles y valorarles como se merecen. Es una industria, una industria que crea riqueza, que crea empleo y es un valor. Yo también quiero decir que los valores que han inspirado el diseño, ya no me refiero al diseño gráfico del lema y de lo que representa la presencia de España como país invitado de honor en Frankfurt, sino el diseño de lo que va a ser nuestra acción en Alemania en estos meses que empiezan ya a partir de octubre, los valores que lo han inspirado son valores, por supuesto, por un lado universales, que son los que representa la cultura, en una idea cosmopolita de la cultura, universal, humanista si prefieren, pero también algunos importantes, que son banderas que vamos a llevar y que la dirección general del libro, a la que quiero felicitar, está pilotando con mucha determinación. Por un lado, la idea del pluralismo lingüístico, es verdad que tenemos el español o el castellano cuando hablamos hacia adentro y español hacia afuera, que es nuestro buque insignia, que es nuestra gran lengua universal, cada vez más hablada en el mundo y por tanto eso tiene un poder enorme, pero tenemos hermosísimas lenguas españolas también, como dice la Constitución. El pluralismo lingüístico de España debe verse también reflejado en Alemania y por tanto vamos a trabajar también en esa idea de las lenguas reconocidas en la Constitución, bellísimas e importantísimas, donde hay una literatura muy potente también en España. Y luego la igualdad de género, piensen que es una idea, un valor cada vez más presente en toda nuestra acción política, por supuesto en los planes de recuperación, de resiliencia y de transformación de la economía española, pero también en este proyecto de España en Alemania, en Frankfurt, en la Feria de Frankfurt, la igualdad de género, la literatura hecha por mujeres, creo que es importante que esté visible el potencial y el mérito de ese trabajo. Y en tercer lugar, lo que sería también otro gran valor vinculado a la internacionalización, por un lado, porque es verdad que la proyección de nuestra literatura, y no solo de nuestra literatura, de nuestra cultura en la Feria de Frankfurt va a ser muy importante, también como diplomacia blanda, no podemos perder de vista que España es marca de país y es reconocida en el mundo en buena medida por nuestra cultura, por nuestra literatura. Por tanto, tiene esa importancia la proyección internacional, pero también hacia dentro de España. Yo creo que el reflejo de este esfuerzo tiene que verse también en todo el territorio español y, por tanto, esa idea de la cultura como herramienta de cohesión social, de vertebración territorial, lo del pluralismo lingüístico tiene también esa importancia, pues me parece que es fundamental. El trabajo que estamos haciendo con el libro, con su difusión universal, con la digitalización o con las bibliotecas. Bueno, termino felicitándoos de nuevo, enhorabuena, la verdad es que es un hermosísimo diseño que nos va a presentar en el mundo de una forma muy visible, las cosas que son bonitas entran por los ojos, y esta lo es, y además tiene mucha fuerza. Y quiero agradecer, por supuesto, a Acción Cultural Española, que sin ellos no podríamos hacer las cosas como las estamos haciendo, y por supuesto a los representantes del libro, de los editores, a toda la cadena del libro en realidad, que sé que vamos a contar con ellos, ya lo estamos haciendo, y que esta fecha del 2022 España, país invitado de honor en la Feria de Frankfurt, en la feria más importante del mundo del libro, pues me parece que merece que todos estemos juntos y unidos en este proyecto, que es ya una realidad. Así que nada, enhorabuena de nuevo, gracias a todos por su atención, y queda inaugurado el lema España, creatividad desbordante, con esta maravillosa imagen que refleja muy bien esa idea.